Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a hacer un calendario de Adviento que es básicamente una cuenta regresiva hasta Navidad desde el 1 de Diciembre hasta el 24 y donde cada uno de estos días vamos a estar abriendo una cajita de estas que ven aquí atrás, que son las que vamos a hacer en el tutorial Dentro llevan una sorpresa y esto le hace a los niños muchísima ilusión Estas son para colocar en el árbol pero como ves las puedes poner en alguna mesilla, en cualquier rincón de tu casa Pero antes de empezar quiero mandar un saludo a Andrea Damián quien ha hecho este magnífico trabajo siguiendo nuestros tutoriales También quiero saludar a Patricia Uñac de Argentina a Sandy García y a Leticia Nieves por sus comentarios en el video anterior Ahora sí, vamos a empezar Para hacer esta manualidad vamos a necesitar este patrón que te enseñaré a sacar al final del video También papel de estraza o cartulina Yo voy a utilizar estos con motivos navideños Los números del 1 al 24 para la cuenta regresiva Esto los he hecho yo en el ordenador y los he recortado También vamos a utilizar pegamento en barra, hilo o cinta, una tijera y una regla Un sacavocado o perforador, además de chocolatinas, bombones, chuches o lo que quieras poner de sorpresa Vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro patrón para marcar las 24 piezas de nuestra cuenta regresiva Para hacerlo voy a utilizar este papel de estraza que viene en un formato de 15x15 cm Es un blog que trae distintos motivos navideños Esto se consigue fácilmente en cualquier papelería o bazar Ahora vamos a marcar el patrón Lo vamos a hacer por supuesto por la parte de atrás Y lo vamos a colocar de esta forma Y lo vamos a marcar Y recortamos Y aquí lo tenemos Para continuar y si quieres puedes hacerle las marcas para que sepas por donde vas a doblar Así como hice yo con este Pero te digo que tampoco es necesario porque verás como lo voy a doblar sin necesidad de hacer marcas Ahora con el sacahueco perforamos un poquito más abajo de la punta De esta forma Ahora lo que vamos a hacer es doblar por los lados del cuadrado y luego por los lados del triángulo Simplemente colocamos la regla en la base de estos pétalos por llamarlos de alguna manera bien recta y doblamos así no pierdes tiempo marcando y ahora las pestañitas igual desde la esquina hasta la punta y doblamos desde la esquina hasta la punta y doblamos con la regla se hace mucho más fácil y te queda el doblez más recto queda igual que esta que sí que estaba marcada si lo cerramos luce de esta forma y lo puedes hacer para regalar en alguna fiesta en algún evento ocasión especial en una de las puntas vamos a poner un trocito de hilo que sería el colgador y luego con otro trocito de hilo vamos a cerrarlo primero le hago un nudo en los extremos para que no se deshilache el hilo y empezamos a meter y vamos a poner aquí dentro la sorpresa que le quieras dar a quien va a disfrutar de este calendario de adviento y ya lo tenemos espero que este video te haya gustado si es así dale un dedito arriba y compártelo con tus familiares y amigos si tienes algo que decirme o preguntarme puedes hacerlo aquí abajo en el apartado de comentarios te dejo al final un par de videos por si te apetece verlos os mando besos y abrazos hasta pronto entonces empezamos por hacer un cuadrado de 6 por 6 centímetros a continuación vamos a ubicar el centro en cada uno de sus lados que sería 3 centímetros luego de esto vamos a trazar una línea partiendo del centro que ya hemos marcado hacia afuera también de 6 centímetros ahora lo que vamos a hacer es de cada una de las esquinas trazar una línea hacia el extremo de las líneas que acabamos de hacer para formar unos triángulos en cada uno de los lados ahora a cada uno de estos triángulos le vamos a dibujar una pestañita por cada lado así de esta manera estas pestañitas van dobladas y es lo que hará que la cajita cierre perfectamente que la cajita ¡Gracias!